¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la experiencia ahora? Quiero pensar que es nueva para Ciro Pertussi. Sí, ahorita mismo es una experiencia completamente nueva, es recorrer viejos caminos que tienen que ver con el inicio, con el desarrollo de toda banda nueva que lo somos, pero con la experiencia de gente que hace mucho tiempo que está en el medio. Y bueno, sabemos que es una gran oportunidad que se nos presenta para nosotros para empezar a aprender a disfrutar el momento que es lo que más vale la vida, disfrutar lo que tienes en el momento que estás y no preocuparte por demasiado. Así es, no preocuparte por lo demasiado, como bien mencionas, ahora una cosa más, como Jauría sabemos el contexto que los unió, la amistad, lo que los unió, pero ¿qué es la esencia, la ideología que mantiene unida a Jauría o que ha mantenido hasta el momento a Jauría? Jauría es la idea de búsqueda, de mantener viva la llama del rock and roll, que es lo que nos acercó a la música, a esta carrera tan fantástica. Es el hecho simple de divertir a la gente, divertiéndolo a nosotros, o sea, que no perder eso, no perder la diversión, no perder el cariño, el amor por la música, cuidar de no automatizarlo demasiado y que siempre sea una aventura. Claro, mira Ciro, escuchaba ya en repetidas ocasiones el disco de Jauría y sigo yo escuchando esta parte contestataria, un tanto izquierdista, fuerte que mantiene Jauría. ¿Esa es la propuesta de Jauría o cuál es la propuesta de Jauría? La propuesta esencialmente es lo que te decía antes, ¿no? La música y el arte ante todo, las canciones, que las canciones manden y en eso tiene que ver mucho el instinto, el instinto creativo, la intuición, la amistad, ya sea entre nosotros y con la gente. Pero todo el costado político izquierdista viene de mí porque, bueno, por una cuestión lógica de educación un tanto familiar y por historia de vida, es algo que lo volqué en Ataques 77 en una época y ahora lo vuelco aquí en Jauría también. Ok. Para Ciro Pertuzzi, esta relación que se tiene con el pueblo, el venir a tocar ahora el tianguis del Chopo, que se tiene, digamos, que con el pueblo, ¿no? Con esa parte que mantiene Ciro Pertuzzi todavía viva, que no se pierde, digamos, que no despega las suelas del piso. No, esto es esencial. O sea, el paso por el Chopo hoy aquí es, digamos, de lo más importante de toda nuestra estadía. Más allá de que el móvil lo que nos ha traído es el festival del rock que nos une, esto es todo para Jauría y es todo para toda la movida de toda la gente que quiere darse a conocer y tener un acercamiento con su público más directo. Así que la verdad que esto es boca madre, es increíble. Ciro, ¿considerarías si en algún momento a futuro se llegase a reunir otra vez Ataques 77, ¿considerarías regresar dejando Jauría o hay planes a futuro mediano para Jauría? No, de momento no, porque Jauría tiene mucho para hacer. Tenemos proyectado por antemano los próximos dos discos que queremos hacer. Y bueno, lo de Ataques, obviamente, yo soy un enamorado de Ataques de la primera hora, soy un fan, defensor de Ataques. Y sí, bueno, si el día de mañana estamos compartiendo un lugar juntos y me tiran el cabezazo para un palomazo, como dicen aquí, sí, ahí estoy, porque siempre se le da Ataques, ¿no? Lo llevo en mí, yo soy Ataques y Ataques soy yo. Pero no, de momento Jauría es mi gran amor, así que... Ok, ya nada más, para finalizar, Ciro, las bandas mexicanas, este contexto del rock mexicano, ¿con qué banda mexicana te gustaría compartir el escenario? Bueno, a mí me gusta, Caifanes está muy bueno, estaría bueno, bueno, no estamos muy lejos porque ahora va a tocar el tri, porque me hubiese gustado compartirlo con el tri, aquí ya se está haciendo realidad. Pero sí, Caifanes sería una buena junta porque, digamos, lo nuestro es también rock and roll y está emparentado con el rock fuerte, así que... Y también entra el rock, así que es una buena también. Ok, Ciro, y bueno, a toda la banda... A toda la gente que te está escuchando, en especial al pueblo mexicano, ¿qué le dice Ciro Pertussi de parte de Jauría a todo el pueblo mexicano? No, que estoy encantado de estar acá con ellos nuevamente, que, bueno, que los quiero mucho porque es ineludible el cariño que tenemos, es algo evidente y la verdad que estoy contentísimo de estar acá, así que es la mejor. Gracias, Ciro. Aguante México, aguante México. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro.